17 minutos, José Luis, lo prometido es deuda. Claro que sí. Un hombre fue asesinado en el interior de su vivienda, esto en el bloque 8 de Flor de Bastión. Lo insólito de todo esto es que este pobre cristiano recién tenía 8 días de haber salido de prisión. Figúrate tú. Mejor se hubiera quedado en la cárcel más tranquilo. Seguramente así pensarán sus familiares. Disfrutaba de su libertad, la cual recuperó hace apenas 4 días. Livaba en una vivienda ubicada en el bloque 8 de Flor de Bastión, en Guayaquil, hasta que le dieron bala. Llegar al lugar se percata de un sinnúmero de personas que se encontraban apostadas a los alrededores de este inmueble, en el cual ya sale la información de que una persona ha sido abatida con impactos de arma de fuego. La misma que responde a los nombres de Ayoví Cortés Flavio. Tenía 36 años y contaba con varios antecedentes penales. Tres de ellas son por sustancias sujetas a fiscalización y una por estafa. En el lugar se recabaron más de 9 indicios balísticos. Según la Policía Nacional, sus vecinos no lo van a extrañar, pues los amedrentaba. Para recibir dinero. A más de eso era una persona, un consumidor y expendedor posiblemente de sustancias que estaba poniendo en tranquilidad al sector. La investigación sigue su curso. Por ahora revisan todas las cámaras de videovigilancia para determinar a los autores materiales e intelectuales de esta nueva muerte violenta. Informó Maite Morán. Oiga, y desarticulan un presunto grupo delictivo conocido como los María Luisas, dedicada a la extorsión en Quito. Siete personas han sido ya detenidas. Los presuntos cabecillas operaban desde un centro carcelario. Y lo que venimos diciendo. Vamos a ver la nota. Lo María Luisa, mire. Y encima de eso. No es una modalidad nueva, pero siguen sorprendiendo a una que otra persona. La historia que esta vez inventaron para conseguir dinero fue de un accidente de tránsito donde una mujer en estado de gestación incluso murió. Para hacer el cuento más creíble, se hicieron pasar como servidores policiales. Querían ayudar a cambio de dinero. Esta es una modalidad delictiva en el que sorprenden a los ciudadanos manifestándoles que sus familiares están pasando por algún percance. En la mayoría de las historias cargadas de mentiras dicen ser policías a la mujer a la que le cuentearon depósito mil dólares. Pero al notar que algo andaba mal y cuando ya no le contestaron el teléfono, colocó la denuncia. Agentes de la judicial de Quito pusieron al descubierto que eran extorsionadores. Se hace mediante vía telefónica y quienes hacían las llamadas desde el interior eran los que estaban detenidos. El director nacional de la policía judicial reveló que el grupo delictivo está relacionado a la banda de los María Luisas, que los dos cabecillas están detenidos en el centro carcelario del Inca, desde donde realizaban las llamadas. Las celdas fueron allanadas. Y solicitando fuertes sumas de dinero. El operativo policial dejó siete detenidos, seis con una larga trayectoria delictiva. La policía exhorta a la comunidad a no caer en engaños que existen varias formas de confirmar lo que dicen por teléfono supuestas personas caritativas cargadas de engaño. Si nos están comunicando que tenemos un familiar detenido, tenemos otros medios de contacto de familiares cercanos para conocer si realmente esto está ocurriendo antes de proceder a hacer este tipo de depósitos o transferencias. Aquí vale decir, guerra avisada no mata gente, estafa advertida, no termina en extorsión, informó Iván Casamen. La pregunta del millón que siempre nos hacemos y vivimos haciéndola hace muchísimos años, es cómo entran los dispositivos celulares a los centros carcelarios. Porque si no existieran dispositivos celulares, ¿cómo se comunican para este tipo de jugarretas y tomaduras de pelo a la gente de bien? Dicen que es para estudiar los ingresos. Nada de para estudiar, aquí está claro, los utilizan. Ha quedado demostrado que esas llamadas a la gente incauta, a la gente ingenua, a la gente que actúa de buena fe, fueron hechas desde uno de los centros carcelarios del país. Entonces obviamente uno se pregunta, ¿y cómo es que ingresan dispositivos celulares a los centros carcelarios? ¿Cómo ingresan armas? ¿Cómo ingresa droga? ¿Cómo ingresan? ¿A cuenta de qué? Y la otra pregunta del millón que todos nos hacemos, José Luis, llamables televidentes, es cómo estos angelitos, que de acuerdo al informe de la policía, tenían un amplio historial delictivo más largo que un día lunes, siguen libres y están allí deambulando, buscando víctimas. ¿Cómo es que salen tan rápido? ¿Cómo es que teniendo 20, 30, algunos, así lo hemos informado, detenciones anteriores, registran un amplio historial delictivo, igual están libres, entran y salen de la cárcel, vea como Pedro por su casa. Así que allí sí la justicia nos queda debiendo, porque la policía hace su trabajo, capturan a estos delincuentes, hacen su trabajo de inteligencia, exponen su vida, pero luego estos muy horondos y lirondos, como siempre digo, están convencidísimos de que van a salir más rápido que el tiempo que les tomó a la policía capturarlos. Es como cuando tú pedías permiso en tu casa y dices, déjame pegarme un vueltazo, me voy a pegar un vueltazo, entran a la cárcel y salen, como si les saludan a los panas y regresan. Rápidamente, mi querido productor, decía acá uno de los policías, decía, bueno, hay que tener otras alternativas, llamar a otro familiar, pero en algunos casos, por ejemplo, que no aparece tu hija porque está con un amigo, con un amigo, tú no quieres llamar para no preocupar a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, y esperas un poco y te asustas, puedes decir, oye, me acaban de llamar, que la bebé no aparece y que la han secuestrado. Entonces, es como que medio complicado manejar ese tipo de situaciones y el impacto en ese momento que le da a otro familiar. Entonces, ahí hay que manejar la situación y hay que estar, vea, con mucho ojo, bueno, enseguida estar ahí pelando el ojo. 6 y 24 de la mañana. 8 universidades privadas expidieron un comunicado conjunto en el que señalan que el Consejo de Educación Superior resolvió reducir en más de 12 millones de dólares el dinero que era destinado a becas para estudiantes de escasos recursos económicos. Bajo esta situación, se asegura que el financiamiento para becas estaría nada más y nada menos que en riesgo. Y ahora. Los primeros perjudicados por el recorte en el presupuesto para becas de las universidades privadas son los estudiantes que cruzan una carrera de tercer nivel. Entendería que este número fácilmente superaría los 100 mil a nivel de las ocho universidades cofinanciadas. Y obviamente le perjudica también a las universidades particulares que cubren con sus rentas totales los costos de su funcionamiento. Esto no es una exageración, pues según el comunicado enviado por ocho universidades privadas, el Consejo de Educación Superior SES resolvió reducir en más de 12 millones de dólares el dinero destinado para becas. Aproximadamente el año 2020 hemos tenido una reducción muy importante, pero ya esto se empieza a producir aproximadamente a fines del año 2014 con una fuerte caída en el 2020. En concreto aseguran que han pasado de recibir el 10 por ciento de una fuente alimentada por parte del IVA, esto en el 2011, al 3 por ciento en el año 2020. Para el 18 de agosto de este año el rubro se concentró en el 0 por ciento. Las universidades a nivel de los rectores estarán también preparando algún tipo de acción para pues de cierta manera pues buscar una salida a este inconveniente como estudiantes, pues obviamente también estaremos ahí para el apoyo pues que necesitarían nuestras autoridades. Probablemente también buscando que si bien este cofinanciamiento, mejores alternativas y una mejor manera de distribución de estas becas para nuestros compañeros, para todos quienes somos beneficiarios de las mismas. En ese contexto buscamos un pronunciamiento del Consejo de Educación Superior, mismos que indicaron que lamentablemente por temas de agenda no brindarán una entrevista, al menos por ahora. Informó Javier Rosero. Qué lamentable porque esto preocupa muchísimo a jóvenes de escasos recursos que quieren prepararse, que quieren poder acceder a una educación de tercer nivel. Importante también destacar que de acuerdo a lo que reza este comunicado de las universidades privadas o particulares, mi querido José Luis, y esto para que lo tengan muy en cuenta quienes nos están sintonizando a esta hora de la mañana aquí en El Despertar de la Noticia, este informativo que busca informar con la verdad. ¿Qué dice también ese comunicado? Que aquellos jóvenes estudiantes de escasos recursos que en este momento estudian a través de una beca, no es que automáticamente se la suprimen o se la retiran como consecuencia del resultado de esta decisión de reducir en un poco más de 12 millones de dólares la partida para becas que ayudaban en las universidades privadas o particulares a los jóvenes de escasos recursos. No, van a continuar, van a continuar, a ellos no se les va a suprimir. Lo difícil será así para otros jóvenes en iguales condiciones que aspiraban poder tener una beca en una universidad privada. Esperemos que haya una solución y que se pueda ayudar lo que más se puede.